Lachó, ¿te quiero que esté aquí y te pueda llevarme al cementerio? Quiero visitar a mi abuela Bicén. Sí, quiero que vaya a Rosas Blancas, a mi abuela Negra. ¿Cómo? ¿Te me dan la vuelta? Me vemos bien, ¿verdad? Me parezco más a mi mamá. Bueno, en verdad no me cambiaron nada, todo sigue igual, es solamente un peinado diferente. ¿Puede prender la radio, por favor? Y hoy, en nuestra sección de chismes para anguleros, les contamos que Belén, la hija del reconocido cantante José Carlos Ruiz y Ana Luisa de Ruiz, llegó una vez más a nuestra ciudad en visita desde Puerto Rico, donde ha dejado que se haya estudiado en un coleño de monjas. Belén llegó lista, pastel en mano, para celebrar sus 15 años junto a su familia, que, dicho sea de paso, brilló por su ausencia en el aeropuerto. Y eso es todo. La niña llegó luciendo una rubia cabellera, como para convencernos de una vez y por todas, que de hecho sí es la hija de Ana Luisa de Ruiz. La simpática y recién pintada abuelita nos contó que su papá se encuentra en una gira por Centroamérica, pero somos de la opinión de que es posible que no quiera darnos la cara desde que explotó el escándalo sobre la paternidad, una paternidad y el escándalo de Belén. Que se decía que posiblemente era la hija de la mamá Mercé. También venía a poder decir que... Pero la niña anda muy defensiva, cosa que sucede con muchos hijos de los famosos. Ignacio, gracias por buscarme la recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡El viaje estuvo bien! ¡Te agiaré a estas traehimas gracias! ¡Azas! ¡Dios, Dios mío! ¡Mi comienzo! ¡Dios, tuve, mi conmigo! ¿Cómo está? ¡Eso es lo que es, madre! En gran oculto le hicieron otra cosa que preguntarle por esta. ¿Tú puedes creer que los higientas de la prensa no creen que yo soy hija de la taruisa? ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo se ve? Lo que hacen es que los higientas y la culpa es que cualquiera que empuja a su madre escalera jamás y le provoca la muerte tiene derecho a volverse loca, ¿verdad? Sin hablar de... de la que solía de aceptar que... Al cumplir esa canción que le cantábamos, mamá Dolores, va a volverla loca. O esa mona de la película. ¡Sale, sale, sale, sale! ¿Por qué el color de la piel importa tanto? ¡Eso era recordar! ¿Será que den mi mamá? Ay, ¿por qué será que den mi mamá? Ah, me penas. Es que todo esto a mí me pone nerviosa, mira. Todo esto a mí me parece brujería, santería, espiritismo, qué sé yo. Mira si a mi mamá, yo lo recuerdo todo como una película. ¿Por qué no le va a robar a una muchacha pobre para que se rinde de negrita en esta maldita recreación de comita? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Será verdad que se va a curar? Mamá Dolores, ¿es verdad que la risa no es? Ay, sí, ya sé, ya sé que eso es un invento de la prensa, pero es que está bien, está bien. Ya sé que viene habitual, pero esto va a ser la última vez, ya que no puedo más con la peludita. Además, este año mamá me va a tener que complacer. Ya no puedo más comiente en rego. Esto es lo que hace que la gente piense que yo no soy hija de la prensa. Está bien, adiós, ya voy, ya voy. ¡Ajá, qué pasos, hijo! Ya tú te sabes la película de mi vida. ¡Ruéganos, mamá Dolores! ¡Ajá, qué pasos! ¡Ajá! 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 No, 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 no. Mi papá me dijo que cómo estás enfermo, te perdiera más. ¿Quieres un pastel? No. No, 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 no. Para la mamá lo ve, le tengo que decir eso. Mamá, mamá, ¿verdad? Perdóname la falta de sensibilidad. Yo sé que todo esto lo hacemos por siempre hasta aquí de bien. Tu pensás que nada ha cambiado, que yo te he crecido, que me voy a quedar siempre igual, pero no. Tú me mandaste a Puerto Rico porque, según tú, acá es más fácil ser yo. ¡Esto es más fácil! Es lo que te voy a hacer, mamá. Te lo he pedido antes y siempre me has ignorado haciéndote la loca. Pero esta vez no me digas que no. Porque ya no me alenté de ser tu muñequita de tú. Y me importa a mí como que te quedes loca para siempre si me dices que no. Desde que me fui a Puerto Rico hace diez años. Nunca me has hecho un regalo de cumpleaños y nunca te he pedido otra cosa. Compras en este año, mamacita, porque si no, no me vas a reír más nunca. Y yo soy capaz de agradecerle a la prensa que tu verdadera madre les lea. Me entiende, mamacita, que Puerto Rico es indimpensable. Pero, este año, si quieres que acabe el ritual, si quieres que te bese el culo, déjame hacerte la loca y fírmame este permiso para que las monjas me alicen el pelo. No! 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 No!